cordial saludo tengan todos el día de hoy pues vamos a estar hablando de una propuesta que es construir una tarjeta entrenadores para microcontroladores PIC algunos se preguntarán qué es esto entonces es más fácil explicarlo a través de ciertas imágenes por ejemplo esto es una tarjeta de desarrollo como la que estamos viendo acá la tenemos de una tarjeta que recibe un microcontrolador PIC tú lo programas y desde acá hay unos pines de distribución los cuales empiezas a utilizar para generar una aplicación ya sea usar los displays ya sea usar los leds los botones un estado matricial en este caso cierto comunicaciones o sea es una tarjeta que está libre para para ser utilizada en cualquier casi que en cualquier como decirlo aplicación pero ya tiene unas embebidas dentro la tarjeta para que la gente pues pueda hacer pruebas y en cuestiones de educación para que los estudiantes o las personas que están aprendiendo mejoren su desempeño y puedan hacerlo todo de una manera más práctica entonces repito hay muchos tipos de tarjetas esa era que veíamos cómo será uno esto es otra una más sencilla pero sigue teniendo un propósito que es aprender a utilizar estos microcontroladores cierto por acá hay unas muy bien elaboradas y vemos esta pues listo entonces claro hay unas cosas muy muy bien hechas y unas cosas pues sencillas pero también bien hechas por ejemplo esta me parece que una tarjeta sencilla pero muy bien hecha porque es estética y tiene seguramente elementos que utilizar la persona que la diseñó solamente por ver estos pines yo ya me doy cuenta que esto es algo que tiene que ver con la comunicación porque vea un RX un TX un CTS un RTS un VCC y un GND mínimo ahí va a conectar un módulo de comunicación que tiene la distribución de pines de esa manera tiene unos pines por acá donde va a utilizar por ejemplo algunas entradas y en otros pines de salida y todo es muy estético entonces pueden haber cosas muy sencillas muy bien elaboradas estéticamente cosas un poquito más complejas como esta cierto y la idea es que nuestro canal claro que sí construyamos una dentro de las que construimos yo me voy a basar mucho en esta que es el entrenador PIC de Microlab el autor de esto Luis Vásquez o por lo menos el que posteó este Slideshare entonces vamos a respetar los derechos de doctor me gusta mucho porque primero nos dice o nos hace una descripción de todo lo que contiene cierto de algunos pines como lo como hizo las etapas por ejemplo la fuente de alimentación él tiene varios sockets de 40 pines de 28 de 18 de 8 pines porque son la distribución que hay para los distintos tipos de microcontroladores en nuestro caso solamente vamos a utilizar una plataforma que es la de 40 pines listo si vamos a utilizar muchas cosas que hay acá pero otras que no entonces pero muy interesante para que quiera profundizar más en esta en esta cuestión por ejemplo la comunicación de recesos 32 yo creo que esta comunicación o esta manera de hacer comunicación ya es obsoleta hay que cambiarla por algo más moderno listo porque seguramente esto pues se diseñó ya hace bastante la lsd yo no quiero traer lsd de 2x10 o 2x16 yo quiero traerle 4x20 entonces son modificaciones que voy a ir haciendo sin embargo con la medida que van siguiendo el vídeo ustedes pueden ir haciendo las mismas modificaciones para hacer el diseño vamos a utilizar entonces el software de diseño en pcb que es el eagle el eagle que yo voy a utilizar tiene la versión 9.6 9.6.0 aclaro yo no soy experto en eagle ni soy experto en diseñar por lo tanto la tarjeta que vamos a hacer no va a ser un nivel profesional va a ser una tarjeta muy muy pues muy caserita muy con el poco conocimiento que tengamos le vamos haciendo y lo otro es que esta plataforma eagle cambió mucho por lo tanto hace una buena experiencia tanto para ustedes como para mí porque vamos a aprender nuevas cosas la plataforma que va a utilizar es la 18f4550 que es compatible con la 16f877a y con muchos 16f de 40 pins es totalmente compatible que vamos a hacer con eso pues para pasar de 18 a 16 hay ciertas modificaciones pero muy mínimas por lo que el 18 tiene una interfaz usb mientras que el 16 no y eso significa que hay una modificación por lo tanto si yo aquí conecto el condensador respectivo cuando conecte un 16 ya voy a tener un nivel de tensión ahí entonces lo que vamos a hacer es habilitarle un jumper que me permita acceder al condensador o aislarlo en el caso de que vaya a usar un 16 bueno pero son cuestiones que vamos a ir trabajando a lo largo de los videos la invitación es esa y vamos a trabajar bastante en lo que es el desarrollo me gusta mucho y quiero trabajar mi diseño bueno este es otro entrenador muy bonito que por ahí encontré pero cuesta como unos 100 dólares 100 euros creo no estoy seguro yo quiero utilizar mi entrenador que tenga comunicación de puertos de esta manera listo que desde el puerto accedamos a los distintos elementos sean displays sea LCD sea teclado a través de cables ribbon que sucede con eso por ejemplo si revisamos el diseño del compañero donde nos vamos a avanzar yo veo que es muy bonita la tarjeta pero en ese sentido es impractica porque hay que conectar esos cablecitos a estos sockets esos pinheads hembra y el que haya tenido experiencia con eso se da cuenta que ese trabajo no es tan sencillo a veces el cable que estamos ingresando es muy delgado y queda bailando y se zafa con nada ahí tiene conectado no más cuatro pero en el caso de que conectar a muchos puede ser el riesgo de que no está haciendo buen contacto entonces eso es un problema y lo sé porque yo alguna vez diseñé una tarjeta así y presentaba ese problema y desde eso yo decidí cambiar ese socket por cables ribbon que son cables que me dan fiabilidad en la conexión entonces vamos a traer este tipo de cables listo por demás bueno invitarlo a que permanezcan en el canal y que vamos a trabajar fuertemente en lo que es este tipo de diseños yo la verdad estoy muy motivado y quiero que a todos les quede pues un diseño funcional y que dicho diseño funcional sirva para el beneficio del aprendizaje sin más pues me despido estén atentos a próximos videos y vamos a trabajar en el próximo video lo que es la conexión por lo menos la alimentación la conexión básica que es la del oscilador y la conexión de los ribbon listo entonces estén atentos y un fuerte abrazo y dos los los y Gracias.